¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Como seguramente ya verán el título, hoy nos vamos a Cuba. Nunca he ido a Cuba y la verdad estoy emocionada porque será como una experiencia muy diferente. Dicen que es como viajar en el tiempo, entonces pues vámonos. ¿Qué pasa con el aeropuerto? Y no saben lo que me pasó. Me detuvieron y un perro me olfateó y revisaron mi maleta como si yo fuera un terrorista y es la segunda vez que me pasa. Creo que ya estoy teniendo costumbre en esto de que me detengan porque en Israel también me lo hicieron. Y aquí en Cuba me olfateó un perro. Pero bueno, ya, todo bien. Ahora sí, salgamos a Cuba. Cosas importantes que tienes que saber. Existen dos monedas. Una se llama CUP o CUP que es solo para los cubanos y otra se llama CUP o CUC que es solo para los turistas. Un CUC vale 25 pesos cubanos y el CUC equivale lo mismo a un dólar. Esta famosa libreta es como una canasta básica que el gobierno les proporciona mes con mes gratuitamente y aquí van controlando qué cosas ya obtuvieron o qué cosas les falta por agarrar. Y lo demás que quieran pueden comprarlo con su dinero. Lo que pasa es que el sueldo es muy bajo y a veces no les alcanza para comprar muchas cosas. Entonces por eso es que hay inconformidad. Estábamos caminando así casual y dijimos mira ese edificio está muy bonito y resulta que es el gran teatro de La Habana. La verdad nos sorprendió muchísimo. Les recomiendo que se metan a lugares para ver cómo son por dentro y les sorprendan. Vean qué hermoso teatro. Aquí representan el ballet internacional de Cuba y también hacen como cosas de ópera y así cosas muy culturales pero está hermoso. Aquí ha bailado figuras como Alicia Alonso entre otras. Oigan, este es el Hotel Nacional de Cuba. Es nombrado Monumento Histórico por la UNESCO y algo muy interesante es que en 1946 se reunieron los capos más famosos del mundo de la mafia. O sea, las 5 familias de Nuevo York estuvieron aquí. La verdad lo veo y sí parece como escenario de una película de Al Pacino o algo así. Mi pelo está volando porque me subí al turibus y los pelos pero estamos en la plaza de la revolución y no sé exactamente qué es. Supongo que es como para conmemorar la revolución y hay unas imágenes del Che y de José Martí y ahorita se las enseña. Está increíble. No, esto de allá es el punto más alto, no sé si de Cuba o de La Habana pero es el punto más alto de algún lado. Y aquí es donde se encuentran estas famosas imágenes del Che Guevara y de Camilo Sin Fuegos. Esta plaza es una de las más grandes del mundo. Tiene 72.000 metros cuadrados. Para comprar recuerditos encontramos este mercado que se llama Mercado de Artesanías que la verdad está súper bonito y venden muchas, muchas cosas típicas de Cuba y también encontramos este otro que se llama Mercado San José. La verdad a mí me gustó mucho más este porque es más grande y mucho más barato que el otro que les enseñé. Si quieren comprar puros tengan cuidado porque muchas veces pueden estafarlos entonces cómprenlo con gente certificada y así. Ahorita vamos a ir a comer a una cosa que se llama paladares o sea en vez de restaurante se llaman paladares entonces nos recomendaron uno muy bueno y ya me muero de hambre así que a ver qué tal está. Vean qué bonito canto teniendo. Este es un callejóncito lleno de paladares cubanos y ahorita les voy a contar un poco de cuál es la comida tradicional de aquí. Ok, esto se come muchísimo que es arroz con gris o moros con cristianos o arroz con frijoles. También la angosta quisiera muchísimo entonces es más barata que en otros lados y después encontramos así en la calle puestitos que decían pan con lechón que es básicamente lechón como de cebrado le ponen aceite y unas cositas y lo hacen en una torta. Y aquí tenemos hamburguesa de caballo que cosa tan rara que horror la verdad no la probé porque pobres caballos que es eso no 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 guácala pobres caballos. Y algo que sí probé y que me gustó mucho es el helado de coco que es literal un coco real y estaba delicioso y esto que es es como un cerdo en adobo con arroz con frijoles y yuca. La yuca nunca la había probado y es deliciosa es un tubérculo tipo papa pero diferente y qué tan raro es ver un perro con lentes en la calle así casual. Me encantan las casitas de colores vean es como retroceder en el tiempo con los carros antiguos amo este lugar. Este es uno de los lugares más famosos de Cuba se llama la bodeguita de en medio y es famoso por sus mojitos aquí vienen muchísimas celebridades es un lugar súper chiquito pero han venido gente muy importante entre ellos Ernst Hemingway que aquí se tomaban sus mojitos y también él iba a este otro lugar que se llama floridita. La especialidad de aquí son los daiquiris que es como una bebida tipo margarita pero hecha con ron aquí tiene el récord Guinness del daiquiri más grande del mundo vean está padrísimo y el lugar está súper agradable siempre está lleno porque es muy famoso este lugar pero está increíble. Este lugar se hizo muy popular porque Ernst Hemingway tenía una frase que decía mis mojitos en la bodeguita y me adquirí en el floridita. Ahora vamos a probar esta cosa que nunca había visto mi hermana dice que ella ya lo había visto en Brasil pero bueno yo nunca lo había visto que es jugo de caña o sea meten la caña ahí y sale juguito de caña que rico yo soy fan de siempre morder las cañas de azúcar y que exista un jugo de caña me hace muy feliz así que ya quiero probar a ver qué tal está. Está súper rico eh es como ya sabe dulcecito pero no tan... está muy extraño nunca había probado este sabor está muy bueno diferente y refrescante. Qué tal el look de este hombre trompetista eh gran gran look. Oigan estábamos así y este hombre nos dijo que él pintó este mural y nosotros hay ajá y nos enseñó fotos de ayer pintándolas la noche que increíble aparte es orgullo Mexa ahí puso 2018 México wow que increíble eh oye felicidades les voy a dejar aquí su Instagram porque hace cosas así por todo el mundo. Oigan vamos aquí en un tren taxi está bien divertido con música con música incluida. Cuba que viva Cuba. Y recomendaciones para el bailongo nocturno está este lugar que se llama la Casa de la Música que es música cubana tradicional. Y este otro lugar que me encantó me fascino se llama la Fábrica de Arte y lo amo ahorita van a ver por qué. O sea tú entras es una casa y haz de cuenta que es la barra normal pero también hay una barra que venden cafés, tes y juguitos y cosas sin alcohol lo cual también está muy padre. Pero después viene lo sorprendente que es como galerías de arte de diferentes cosas y después hay como otra área para fumar y luego bajas aquí que es como un lugar que dice cine en 2D. Sabemos que aquí hay una escuela de cine que se llama San Antonio de los Baños que es muy buena entonces hay pósteres pegados de películas aquí o sea cubanas que vean vean que hermoso. Y aquí puedes comer o sea este lugar es como un lugar de comida hipster que está increíble y después esto ya es como otro cuarto que es el antro y que pone música de todo tipo y está increíble. Y después hay otra como galería de arte todo esto es de artistas cubanos está impresionante todo lo que hay. Y después hay otro cuarto de gente cantando reggae es una locura. Y bueno ahorita nos vamos un poco de La Habana nos vamos por otro lugar así mismo nos vamos para la playa ahorita les voy a contar. Ahorita vamos a una playa que se llama Varadero que dicen que es hermosa de las más bonitas del mundo así que bueno mis expectativas son altas para esta playa porque o sea todo el mundo literal dicen como vayan a Varadero, Varadero entonces ya vamos a ver que tal está Varadero. En la playa está muy bonito la verdad está muy lindo porque es más como virgen y no hay tanta gente está precioso ¿qué opinas? La arena es suavecita como la de Cancún porque es mar caribe entonces es muy parecido a Cancún pero diferente a la vez. Vean el color del mar está precioso. Dicen que tiene 7 colores vean. El bello tal de ser. Bueno les cuento mi opinión de Varadero está hermoso es una playa divina la arena el color del mar todo está hermoso. Y si vienen o sea si vienen a Cuba les recomiendo visitar alguna de las playas hay muchísimas pero Varadero es la que yo visité y la verdad me fascinó. Supero mis expectativas porque no sabía que pensar de las playas de aquí la verdad increíble es el mar caribe precioso el clima. Es invierno y hace muchísimo calor así que supongo que en verano hace más calor que bueno que vienen invierno porque si no no hubiera aguantado el calorón. Y nada me encantó estoy como con demasiada paz de tan bonito el mar. Amigos ese fue todo el video de Cuba espero que les haya gustado muchísimo. Les dejo por acá mis redes sociales para que me sigan platiquemos todo eso y nos vemos en el próximo video. Bye.